Si habéis visto vídeos míos o habéis hablado conmigo vía voz, seguramente os habréis dado cuenta de que pronuncio la doble R muy raro. 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 Vamos a lo que vamos. Hoy vengo con un coso rollo story time hablando sobre una de las cosas que más me han acomplejado desde siempre. Que a muchos os va a parecer una gilipollez, que esto como trauma pues no vale gran cosa, pero es que tampoco voy a contar mis verdaderos traumas infantiles, porque aquí estamos para reírnos con mis desgracias de baja intensidad. Pero bueno, volvamos al tema. Hablemos de la doble R. ¡Bah! ¡Qué mal lo hago! Hay veces muy aisladas en las que logro hacer la R perfecta, pero eso es tras mucha premeditación, una profunda respiración y una extensa reflexión sobre el sentido de mi existencia. R. Ahí, ahí estamos. Es muy difícil que me salga la pronunciación de la R cuando está dentro de una frase, lo cual, práctico, práctico, pues no es. De hecho, no fue hasta el año pasado que al fin descubrí, por casualidades de la vida, cómo el nariz se pronunciaba bien, cosa que mi logopea de la infancia nunca pudo lograr. ¡Yas! Tenías un trabajo, compañera. Es que 17 putos años me ha costado aprenderlo, yo no lo entiendo. La mayor parte del tiempo pronuncio una especie de sucedáneo de doble R más o menos funcional, R, así, y que puede llegar a pasar desapercibida. Pero luego están esas veces en las que me emociono, o logro estar cómoda hablando con alguien, bueno, cosa que nunca pasa, because, you know, me da miedo la gente. Pero bueno, que estoy relativamente cómoda, me distraigo y me sale una R súper deficiente. Una R a la que le daban vitamina C pequeña y se quedó canija y enfermiza. Una R con carencias muy evidentes que suena a la R francesa. Una R lánguida con la misela victoriana. Y bueno, ya paro porque aquí me gusta a mí una hipérbole. En fin. Mis maestras infantil no tardaron en darse cuenta de que mis R dejaban mucho que desear. Y me enviaron desde mi más tierna edad a hacer sesiones de logopedia con la encargada de ese tema en mi colegio. Por aquel entonces pronunciaba la R con la garganta tipo R francesa. Y según mi padre, yo era capaz de pronunciarla bien si quería. Y que si no lo hacía, era por vaga. Me contó, y de hecho lo recuerdo vagamente, que me prometió comprarme no sé qué movida de los Lilles Pesop si para X fecha era capaz de pronunciar la R. Y según mi progenitor, fui capaz de hacerlo. Y mira que yo tenía una obsesión insana con los Lilles Pesop. Yo os contaré alguna anécdota sobre eso. Pero la historia que me contó mi padre no tiene sentido para mí. Porque os juro que hasta el año pasado, 2019, yo no sabía ni cómo se pronunciaba la puta R. Pero vamos, que mis problemas de pronunciación no eran solo con la R. Una vez le pedí a mi padre un pony, un mal little pony de toda la vida, vamos. Porque una amiga mía de clase había traído uno al cole y yo me había quedado alucinada. Total, que mi padre me dice, por supuesto, tengo muchos en mi trabajo. Por alguna razón, eso no me sonó raro. Parece que tenía una idea equivocada sobre el trabajo de un funcionario. No sé. Pero vamos, que cuál fue mi sorpresa cuando mi padre vuelve un día del trabajo y me trae unos bellos bolígrafos. Y yo en plan, the fuck progenitor, yo quería un caballo chiquito. Y resulta que yo le había estado dando la matraca con que quería un boli como el de mi amiga. Un boli y pony. Qué carencias tenía. Total, que las sesiones de logopedia se extendieron de infantil a educación primaria. Pero una experiencia grata, pues no fue. En primer lugar, la logopedia me daba un miedo que flipas. Y no se me pasó en años. Pongámonos en situación. Imaginaos a una niña con una edad entre los 6 y los 10 años. El pelo cortado como un príncipe medieval. Una diadema gigante y desproporcionada en todo el cabolo. Y las ojeras se quemaban el rabo en el rabo. Extrañaríamos que iba vestida como una muñeca de repollo primera década de los 2000. Y muy poco emo. O sea, esto que veis, no se parecía en nada a eso. Pues bueno, ese ser era yo. Imaginaos a esa cría inocente yendo a la mesa de su maestra. Enseñarle las actividades del activity book. Page 22, exercise 12, hay toda feliz y boom. Que aparezca la logopeda por la puerta así de random y dan su carrón a ella, te pide que pronuncies perro o ratón. Siempre era una de esas dos. Ahora, imaginaos intentar decir perro y ratón delante de vuestra profesora y de los compañeros que andan cerca con su activity book. Para fallar miserablemente y sentir la humillación en tu body. A ver, igual soy yo y con el tiempo se me ha nublado la memoria y no fue así. Pero juraría que se me pasó chorrocientas veces o al menos yo que sé, cinco. Ni siquiera cuando dejé de ir a las sesiones porque ya era una causa perdida. Podía sentirme a salvo. Porque era ver a esa señora por los pasillos y no quería ni mirarla para que no me pusiera a decir rodaballo o qué sé yo. Que igual todo esto me pasó solo un par de veces y mi mente traumatizada lo magnifica porque los niños se flipan mucho. Que la señora no es mala gente o para nada. Pero durante años era verla y mi mente nope, 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 nope. Es que parece una gilipollez pero no os imagináis el miedo y los nervios que sentía cuando me decía... A ver, Niokonauta. Evidentemente me llamaba por mi nombre real, no así. Ni perro. Como no, siempre fracasaba estrepitosamente y me sentía humillada e infrahumana. La intención no sería mala pero señora, está feo eso, eh. No mola una mierda. Yo solía tener una compañera y un compañero en mis sesiones de logopedia pero debieron de aprender a pronunciar bien o sus padres les debieron de pagar otro profesional distinto porque me abandonaron. Así que me sentía aún más aislada todavía. Yes. Aún recuerdo alguna de las actividades que hacíamos. Había una en la cual nunca entendí que era básicamente ponerse delante de un espejo y hacer lo que nos decía la logopeda. Tipo, poner la lengua detrás de los paletos, bien pegada, tiene que vibrar. O algo así decía. Se supone que mirarnos al espejo nos ayudaba a visualizar cómo debía estar posicionada la lengua. Pero yo hacía todo lo que la señora decía y no lograba nada. Sigo preguntándome cómo hace la gente para pronunciar una R así prolongada tipo... Sonó como perronito rico, tío. Cuando acabábamos los ejercicios duros tocaba el juego de recompensa. El momento que más hype me daba en toda la sesión. Lo que hacía que todo el sufrimiento valiese la pena. El juego de la OCA, ratón edición. Para los que no sepan qué juego es, porque no sé si esto se juega mucho fuera de Europa, es un juego de mesa, muy de azar, en el que hay como 63 casillas. Unas con castigos tipo la cárcel, el no sé qué, la muerte... Y otras que molan como los puentes o las ocas, que te hacen avanzar y te permiten tirar los dados otra vez y tal. El objetivo del juego es llegar a la casilla del jardín de las ocas, pero en la versión de mi logopeda era llegar al ratón gigante. Encima, todas las casillas, menos la muerte y la cárcel, tenían dibujos de cosas que se decían con R. Y te iba haciendo decir las cosas de las casillas en las que caías. Eran momentos de gran tensión para mí. Encima, si te tocaba un ratón o un puente y podías avanzar a otro ratón u otro puente, y tirar los dados otra vez, tenías que decir cosas del tipo... De puente a puente y tira porque me lleva la corriente. Es que hasta la fucking frase tenía una R. Todo tiene R, ayuda. Evidentemente, mis traumas con la logopedia no se iban a quedar ahí. Todavía recuerdo con rabia y dolor cierta sesión. Corría el año 2008. Eh, sí, 2008. Y por primera vez en años, nevó en Madrid y más concretamente, en mi barrio. No me refiero a unos cuantos copillos, timidillos y ya... Eh, no. Una señora nevada, compañeros. Que hasta hubo gente que no podía ni salir de su casa y cancelaron las clases, aunque a mí mi madre me obligó a ir igualmente. Pero bueno. Pues imaginadme en uno de esos días, con seis años, que apenas había visto nieve un par de veces en toda mi vida, viendo nevar desde la ventana del despacho de la logopeda, mientras mis compañeros estaban en clase normal, de lengua o algo así... ¡Pues mentira! ¡No estaban dando clase! Cuando volví con mis compañeros, me contaron que la profesora les había dejado saltarse la hora de lengua o de lo que fuera para ir a jugar con la fucking nieve. ¿Y qué estaba haciendo yo mientras? Luchar con Saña para decir robot, roba y leer o alguna... La envidia me corroía por dentro y sentía toda la sed de venganza. Encima, mis compañeros no ayudaban una mierda, todos ahí en plan... Y luego jugamos a tirarnos bolas de nieve y le dimos a no sé qué en la cara, ¡fue genial! Yo también quería crear tiernos recuerdos nevados para toda la vida. Pero no, la logopedia era más importante. A ver, que sí, que pronunciar bien es importante. Pero que ni siquiera lo logré nunca, fue un sacrificio inútil. Mientras que otros niños que iban conmigo, sí solucionaron sus problemas. Igual la señora logopeda era la Mary Poppins de la logopedia y el problema era yo. Era como cuando mi abuela me intentaba enseñar a coger bien el lápiz porque si no haría el ridículo si me volvía presentadora de noticias y tenía que escribir ante la cámara. No recuerdo si me dijo eso realmente o si mis recuerdos infantiles andan nebulosos, pero me suena como algo que ella me diría. Imaginaba siendo la primera presentadora del telediario que no sabe pronunciar la R ni coger bien el boli. Ella, pionera. Por cierto, lo de mi abuela tampoco funcionó porque a día de hoy sigo cogiendo mal el boli. No el poni, no nos confundamos otra vez. Encima, el nombre técnico para lo que viene siendo no ser capaz de pronunciar la R es ni más ni menos que... ROTACISMO. Hay que ser malvado para ponerle un nombre así y que los que padecen de rotacismo no puedan ni decirlo. Es que... está feo eso. Casi tanto como obligar a decir perro y ratón a tus alumnos cada vez que los ves. Pero bueno, podría haber sido peor. Es que, imaginad que en vez de llamarme como me llamo, me llamase Rafaela Rodríguez Ramos o algo así. Es que cuesta decirlo incluso si puedes pronunciar la R, o sea, qué mal. Cada vez que me imagino vivir con un hombre así, os juro que me entra canguelo. Que aún lo paso mal cuando me toca leer en clase por miedo a mi pronunciación. Ahora estoy aprendiendo a aceptar esta parte de mí. Prueba de esto es que estés reiéndome del tema en un vídeo. Hola. Pero antes tenía un complejo alucinante. De hecho, hacía entrenamientos vocales todos los días durante una temporada para lograr pronunciar bien. Lo cual... Nunca funcionó. Como podéis comprobar. Eso sí, de vez en cuando me escucha a mí misma en algún vídeo no guionizado pronunciar mal. Y me pongo en modo emo, ya sabéis, rollo... Nunca podré encontrar la felicidad y ser amada. ¿Quién iba a juntarse con una fricaza? ¿Quién no sabe pronunciar uno de los pilares del idioma español? Pero luego pienso con perspectiva y me digo... Algo tan bobo como no poder pronunciar la R doble evitará que pueda ser amada. De eso se encargan el resto de tus turbios defectos y la errática que eres como ser humano en general. Nioko, please. Deja de ser tan emo. No, coño. Calma. La culpa no es tuya. Es Terafuku y letra R de mierda. Moraleja de todo esto. La R doble es una creación de Satán y ojalá arden el infierno por los siglos de los siglos. Según Wikipedia, la R doble es una letra dentro del albanés. Toma ya. Ya me jodería.